hola qué tal feriantes familia como estáis espero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en el rincón de slow blues y tenemos miniatura vamos a hablar hoy aquí de virtual racing uno de los juegos de carrera más importantes de la historia por algunos temas que comentaremos aquí creo que no ha envejecido del todo bien vamos a hablar además de la versión específicamente de mega drive que es la versión más humilde técnicamente por las prestaciones de la máquina como es lógico y bueno pues la comentaremos igualmente y es interesante o sea es un juego que es muy interesante de comentar así que me parece perfecto aquí para el canal vale bueno está bien si bien el fin de semana vamos a tener aquí un pequeño vídeo esto en principio creo que lo tendremos en sábado viernes o sábado no sé cuál de los dos días vale pero bueno podéis saber en fin de semana en cualquier caso así que nada vamos a hablar un poquito juego de carreras yusuzuki no es lo primero que hacía yusuzuki de carreras ni mucho menos ya tenía experiencia en el género y este juego fue revolucionario sobre todo por el tema gráfico creo que es la principal cuestión que hay que comentar de virtual racing es el tema de los gráficos gráficos poligonales tres dimensiones puras además 3d total y absoluto que no era ese efecto 3d falso no no esto era 3d auténtico de acuerdo gráficos como digo poligonales año 1992 es decir estamos hablando de un juego que en género de carreras como digo pues fue pionero completamente además acababa de sacar sega una placa que era la model 1 y precisamente este juego fue pues un poco la manera de demostrar el potencial de esa nueva placa no así que bueno luego claro luego se sacaron versiones para consola salió por ejemplo esta que es la mega drive salió en 32x salió en saturn también pero bueno esta versión de mega drive que le ocurre porque es un pelín a nivel técnico un pelín corta es algo parecido a lo que ocurre con o sea en realidad estos juegos tienen un poco el enfoque que le vamos a contar alguna vez también por aquí con star fox son experimentos no en consolas de 16 bits que no estaban preparadas seguramente para eso todavía le pasa star fox en super nintendo y le pasa virtual racing en mega drive no era no era para eso para lo que estaban pensadas estas máquinas pero claro un poco el reclamo del público no de la industria del realismo y demás pues claro las 3d era complicado meterlas en consolas de 16 bits eso llegaría luego ya en la siguiente generación vale pero bueno sobre el juego en sí pues bueno tiene poquitos modos de joven realidad tienes práctica tienes modo versus y tienes el modo virtual racing que es como el modo principal modo campaña y bueno los circuitos siempre los puedes hacer a cinco vueltas tienes tres circuitos bueno tres circuitos no tienes tres modos de dificultad vale se llaman así principiante medio y experto y puedes hacerlos en la versión normal o en versión inversa versión espejo de acuerdo se puede desbloquear la versión espejo que esto también es muy típico de los arcades de carreras de la época el hecho de poder darle la vuelta al circuito no es como tener otro circuito distinto que sea el mismo trazado por las curvas y demás son totalmente diferentes entonces a nivel visual llama mucho la atención el objetivo es simplemente completar las vueltas en el mejor tiempo posible tienes también rivales en la pista que te lo van a poner el jodido evidentemente es un juego de esto te irá adelantando y de esquivando como mejor puedas a los rivales y bueno y completar las vueltas a tiempo pasando por los puntos de control a tiempo vale esa es la historia de virtual racing así es como se juega de acuerdo entonces claro a nivel visual sorprende mucho para la época esos gráficos poligonales y más en la versión de mega drive que pondremos imágenes de la versión de mega drive pero es cierto que con determinados tipos de cámara porque el juego tiene como diferentes cámaras tienes cámara dentro del cockpit que intenta ser más realista y luego tienes cámara en tercera persona yo creo que la la que mejor se ve la cámara en tercera persona lo que es la cámara dentro del cockpit cuesta un poco ver qué es lo que ven a continuación y si no tienes los circuitos memorizados que igualmente es muy importante en este juego en concreto es muy importante porque no se ve bien la visibilidad no es la mejor pero si encima estás en la cámara en primera persona es que muchas veces no te enteras de nada pero en tercera persona creo que se juega bastante aceptable yo creo que ha envejecido mal pero se puede jugar luego un tema importante es el control que en un juego de carreras de este tipo es muy importante en un juego carreras arcades es fundamental el control claro también quizá por el tema técnico le cuesta un poquito responder de acuerdo el control no es el más preciso del mundo ni es el mejor control que hayamos visto en un juego arcade pero dada las circunstancias no está mal tampoco hay que decir que no está mal del todo vale y luego pues es un juego que está planteado para mejorar tiempos sacar las versiones espejo de los circuitos pero si son juegos de hacer tiempo por vuelta de hacer lo mejor posible vale cinco vueltas como digo y hacer los mejores tiempos posibles también puedes elegir tienes marcha manual o automática que esto no lo hemos comentado pero también lo tienes y bueno básicamente a sus virtua racing es como una especie de experimento inicial a ver qué tal era esto no saber qué tal eran los juegos de carreras en tres dimensiones y los polígonos en general no es un juego muy importante por por el tema técnico sin ninguna duda vale luego también hay que comentar esta versión en concreto de mega drive que es la más cortita técnicamente hay que comentar en cualquier caso el cartucho fue un cartucho especial que se hizo con este chip que veis ahí chip svp esto es un chip que se le tuvo que incorporar al cartucho por eso es más grande de lo habitual es como que o sea lo que es la anchura es la misma porque tiene que entrar en la consola la ranura igual pero de altura es como que el doble casi casi el doble de un cartucho convencional de mega drive entonces esto es porque por dentro ya va el chip svp que hasta donde yo sé que me corrija alguien pero creo que solamente se hizo en este juego o sea creo que no hubo ningún otro juego en el catálogo mega drive que utilizase este chip vale pero bueno es algo también curioso luego por ejemplo la versión de 32x que también la puedes jugar en una mega drive pero en este caso añadiéndole el 32x se ve bastante más suave ahí ya gráficamente sí que es quizá un poquito más lo que estaban buscando para una conversión doméstica este bueno salió en mega drive entiendo que por el montón de mega drive que había en el mercado intentaron ahí aprovechar un poco fue un juego muy caro además de salida este vale una pasta de lanzamiento precisamente por el tema del chip y a día de hoy pues me imagino que no será complicado de conseguir este virtual racing pero tampoco creo que sea la versión más recomendable lo ponemos aquí un poquito también por la curiosidad y por y por la historia que también es importante eso pero en fin así que nada bueno también hay que decir el virtual racing que veis ahí en la portada que también lo habréis visto en las maneras del juego es un poco al estilo de los malboro la me refiero la publicidad malboro que tenía el equipo mclaren en los tiempos de allen pro styrton senna finales de los 80 principios de los 90 estos eran los colores del equipo mclaren que era pues bueno uno de los equipos más populares evidentemente en esa época quizá el equipo de moda aunque también williams competía muy bien estaban por ahí también ferrari que siempre ha sido una marca histórica pero en esta época era la época de dominio de mclaren durante varios años como de finales de los 80 principios de los 90 fue la escudería dominante en el mundo de la fórmula 1 así que bueno también ese aspecto de fórmulas y demás pues también yo creo que llamaba la atención un poquito más vale genios voy hasta un juego de carreras que no ha envejecido bien pero que está bien traerlo por aquí por el canal porque en fin tiene su importancia por supuesto que la tiene gracias a esto luego vinieron cosas mucho mejores eso es lo que hay que tener en cuenta y en fin además y suzuki pues uno de los clásicos de la industria no uno de los pesos pesados del mundillo del videojuego vale genios pues está lo dejamos aquí espero que vayan el fin de semana un abrazo cuidarse nos vemos hasta luego un abrazo